Yo le puse el camino de sangre No, mamá, él ganó puerto No, mamá, él ganó No, mamá, él ganó Voy a trot Vamos a perder ¿Quién va por donde? Yo, 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 Rockstar Aguas No, mamá, tengo dos acá No, mamá 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 Acá atrás, 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 atrás No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Es mío Hay granadas Hay granadas Hay que bailar por las escenarias A sacudirnos Esto será de utilidad Manta de puta lia y por qué llena Abajo atrás de ti, te llegan atrás No mames A la madre Puto líder soy Van a ir por atrás Muévete Ram No, ya la agarraron No se mueve Ram Vamos Ram, te llegan Ahorita me invito al grupo Vamos con el Lembar No es su líder Creo que debe estar arriba No mames No mames No mames 83 en 3 golpes Es que pedo Me dore la no Me dore la no Me dore la no Si Sobre esa ¿Quién va conmigo A la drop Van 3 a drop Van 3 a drop 3 a drop Y uno a la U En la U En la U Ahí uno en la U Yo lo marque Agarra En granadas En granadas En granadas Dos en granadas Y una en la U Dos en drop Dos en drop Dos en drop Ah Verga Que pedo 82 golpes No mames Bien Bien Vamos a buscar Ese cabrón Este wey no se mueve El Ram no se mueve Es que pedo Atras 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 Llegan Atras Muévete Ram No mames El líder Que pedo Con este Cueñita Pinche Tragan Balas A la Verga Te llegan Por al lado Miren Como Dece Ve Estoy Pro Tienen Granadas Wey Abbas Yo voy Llegan Cuidado Cuidado Que divertido Miren Miren Aprendan Niños Fuck No No Porque Debería Cobrar La Entrada Vamos Borrfer Todos muertos Todos muertos Todos muertos Todos muertos Resuper their Respand ihren En combustible blueberries Ay, ay, se cayó Hijo de su p*** 48 Güey, no mames Van su choque, su choque va a subir al sniper, güey Vamos, vamos Vamos a subir al sniper A ver, dejamos Ah, perdón No, güey, no te preocupes Dos en drop Wee, atrás de ti, güey, atrás de ti Dos en drop, dos en drop No, güey, no mames Van por granadas enframentalias, güey Ahí está el Scotch por el coche, güey ¿Qué pedo con Ranz, güey? ¿No se mueve o qué pedo? Creo que esa reina tiene sniper, güey Uno de nuestros choques y uno de nuestros hameburs ¿Han bien tocado ese Scorch? No, 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 deja moverme Ahí ya me voy working Ay, bueno, 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 bueno. Salgan ahí, salgan ahí, salgan ahí, salgan ahí. Perro, ¿dónde estás, perro? Hay granadas de fragmentarias. Ay, déjame. A ver, casi me da. Hay en nuestros choques, en nuestros choques hay uno y en nuestro Hammer hay otro, wey. Ah, pues, en nuestro Hammer uno y en nuestros choques uno, wey. ¡Papárense para el choque! ¡Montra ese puto líder! ¡No tendré piedad! Puta madre... ¡Viene nuestra droga para nuestra hammer! ¡Uno, güey! ¡Mames, atrás! ¡El español, atrás! ¡Qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, yo quedo, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No lo puedo ver, güey! ¿Pero te puedo decir que das en nuestros choques, güey? El líder no lo veo Creo que ese es el líder, güey ¡Ese es el líder! ¡Tío, güey, puta! ¡Qué llamada, güey! Que de ser líder no puedo ver al líder Solo puedo ver a sus... ...compañeros ¿Un anel? ¡Oh, no, anel! ¡Tío, güey! ¡No mames! Tengo dos acá, güey ¡No mames, güey! Voy por ti, voy por ti ¿Qué pasa, empecil? ¿Qué haces? Aguas Aguas Lista para la acción Uh, qué bueno Ahora aguántala, güey Trae en el bar, trae en el bar Bueno, traía Puta madre, más grande Uy, ye de ahí, líder No mames, güey No haces daño, nada más Apunten a mi blanco Déjenmelo a mí Dos ahí, una marca Hijo de que tú No, no, no Jugad con el corazón Que fe de ¿Cómo va a quedar aquí? Oiga No, mames Puta reina, güey No, vela por la reina, carajo Vamos a ver, cubre la drop No, ya la agarraron Tiene granadas, ¿qué está de ahí, güey? Hijo de su puta madre, un de sniper Ya hay su líder No mames, cabrón, puto líder, güey 31 en un golpe No sé cómo se llama No mames Agua líder, tiene el drop Que no te marquen, porque si te marcan el drop lo van a redirigir No, güey, no Vamos para allá, güey Perdón No mames, esta puta reina es bien campera, no está esperando atrás No mames La reina viene por... Viene la reina, viene la reina Abas, abas No mames No mames Abas, 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 abas Ya, tío, ya No mames No mames No mames No mames No mames También un puto me tocan ahora Es un puto líder, ¿dónde estará? Está, está atrás de nosotros, no es su líder No mames Lo que necesitaba Llevan por mí, ayuda ¡Sale fragmentaria! Ayuda, 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 dale Es un verga, eh Ya está Ya está No, puta madre, güey Dale, verga, güey Dale, verga, güey Vale, vale No, sabe por qué Porque huele una caca Ya me voy Ay, ¿por qué neta me van a hacer? No, nada, no se crean No, nada, no se crean Dejame, ¿qué pedo con esto? Vean ¿Qué dijo este... Cero?